Música La hija, la sala L, se va a colocar una antena de telecomunicaciones con un comentario de los vecinos, este problema se está dando ya desde el mes de septiembre Porque eso perjudica la salud de las niñez como también dentro de la misma sociedad del pueblo Coyón Pensacola No estamos de acuerdo, ni los moradores del contorno de las manzanas que son de Girón, Casma, Aija, Huaylas Como Santa, Yungay también, y así mismo todo el pueblo de Pensacola Porque eso debe estar instalado fuera del contorno, a un kilómetro más o menos de distancia Desconocemos que tenga licencia, eso es lo que queremos precisamente averiguar con el mismo señor Si tiene licencia de construcción, el señor nos ha dicho que puede hacer lo que quiere y como quiere dentro de su casa No, pero varias personas se han acercado, el teniendo gobernador que en paz descanse también se ha personado como tres veces No, no se preocupen, que va a ser su tercer piso y que va a ser una pequeña piscina Y sabes qué, a ver, quién ha sido, quién ha sido para denunciarlo, porque va a ser acá el tercer piso Y nosotros, bueno, pensábamos que iba a ser el tercer piso, bueno, como cualquier, pero en la forma como han traído materiales Han traído esa tierra negra, esa tierra de plomo, eso no es Subterráneo Subterráneo, han traído Y ahora sí, ¿sabes qué han dicho ahora? Que ella no, que sí, que con la telefónica, pero que van a traer cajas Cajas, cajas de la telefónica O sea, ellos ya le confirmaron Hoy día han confirmado que sí Hoy han dicho que sí Que nosotros, ¿quiénes somos? Que ellos están, ellos en su casa pueden ser lo que ellos quieran, en su casa, nosotros no somos nada Porque nosotros no somos nada Y tú ya me he dicho, sí, cuida tú a tus hijos, mira cómo están tus hijos Cuida tú a tus hijos y tú no tienes nada, caraca, porque tú eres una cerebrada, tú eres una loca Así me llamaban a mí, que soy una loca Esa es ya muerte segura ya, para el futuro Madres embarazadas, imagínense, ¿qué es eso? Ellos porque tienen plata, ellos todos les vengan la plata Está bien que tengan plata Deben trabajar recientemente, que pongan su hotel, que pongan su farmacia, lo que ellos quieran Pero no hacer daño a los demás A nosotros nos afecta, somos enfermos, ya somos personas de la tercera edad, somos enfermos Hay niños que van a nacer, están nacidos Afecta todo eso a la población, pero no deberían hacer cosas No a la antena, no a la antena, no a la antena, no a la antena Vamos a meter a la antena, si quieren poner que se vayan al cerro No a la antena, estamos locos, estamos locos No a la antena Si sabemos que estos hacen daño para la salud, estamos de desacuerdo porque va a ser perfecta a los niños Están muy cerca a la escuela Y yo como director tengo que salvaguardar la salud de los niños Tenemos que ponerse de acuerdo con la comunidad, recurrir a las autoridades para que puedan evacuar a otro sitio A otro lugar que no sea muy cerca a la institución que debe ser fuera de la ciudad, si es posible, ¿no? También hay jardines o abuazas están cerca, si es una cada tres casas Que va a ser tercer piso nada más Es decir, que no me está pensando en el medio de la ciudad, si es posible, ¿no? ¡Gracias!